Bienvenidos a Todo Balón, de una vez iniciamos con las noticias acerca del fútbol boliviano. El día de ayer terminó la octava fecha del torneo clausura en Bolivia y Nacional Potosí venció a Bolívar por dos goles a uno, después The Strongest jugó contra Universitario de Vinto y el conjunto a Tigrado se llevó la victoria por tres goles a dos y después en la Lacta Aurora y Universitario de Sucre empataron uno a uno. El día de mañana, martes 9 de agosto, inicia la novena fecha del torneo clausura en Bolivia con los partidos de Royal Party contra Always Ready a las 3 de la tarde, después se jugará el Real Tomayapo contra Independiente Petrolero a las 6 de la tarde y el último partido de la jornada de mañana será el de Bilzerman contra Oriente Petrolero a las 8 y 15 de la noche. Una vez terminada la octava fecha del torneo clausura en Bolivia, esta es la tabla de posiciones y en el primer lugar se encuentra Always Ready con 19 puntos en 8 partidos jugados, después se encuentra The Strongest con 18 puntos con 7 partidos jugados y en el tercer puesto se encuentra Bolívar con 13 puntos y 8 partidos jugados, de momento en la última posición se encuentra Universitario de Vinto con solamente 2 puntos en 7 partidos jugados. Culminada la octava fecha del torneo clausura, esta es la tabla de goleadores, en el primer lugar se encuentra Tobar, jugador de Nacional Potosí con 7 goles en 6 partidos jugados, en el segundo lugar se encuentra Riquelme, jugador de Always Ready con 6 goles en 8 partidos jugados y en el tercer lugar se encuentra Da Costa, jugador de la Academia Paseña con 5 goles en 7 partidos jugados. De momento así queda la tabla acumulada 2022 y en el primer lugar se encuentra Bolívar con 50 puntos y 24 partidos jugados, en el segundo lugar se acerca The Strongest con 48 unidades en 24 partidos jugados y de último está el club Universitario de Vinto con solamente 21 puntos en 24 partidos jugados. Este es el fixture para la fecha número 9 del torneo clausura en Bolivia, se enfrentarán Royal Party contra Always Ready, Real Tomayapo contra Independiente Petrolero, Bilserman contra Oriente Petrolero, Real Santa Cruz contra The Strongest, Palma Flor contra Blooming, después se enfrentarán Bolívar y Guavirá, Universitario de Vinto contra Aurora y Universitario de Sucre contra Nacional Potosí. Estas fueron las palabras de Denis Pinto, jugador de Aurora, después del empate de su equipo contra Universitario de Sucre. Nos vamos tristes porque dejamos pasar un gran chance de ponernos ahí arriba, perdimos dos puntos, el arquero de ellos estuvo muy inspirado, se intentó por todos lados y lastimosamente nos vamos con un empate amargo, pero esto es fútbol y mañana debemos levantar la cabeza, seguir entrenando, seguir mejorando, con la ilusión de siempre mejorar, se viene un partido difícil el jueves, hay que trabajar el doble para salir de esto. Oswaldo Blanco, el jugador de Aurora, comentó lo siguiente después del empate de su equipo. Mucha bronca, se nos quedaron dos puntos y eso da un poquito de tristeza, pero el día jueves tenemos una oportunidad para seguir estando ahí arriba. El portero salió figura y ese es el resumen del partido, nosotros tenemos que seguir confiando y tratar de concretar. Hubieron muchas jugadas polémicas, pero ya está, no se puede volver para atrás, así que gracias a Dios tenemos un punto, hay que seguir confiando. Francisco Arguello, el director técnico del conjunto celeste, comentó lo siguiente después del empate de su equipo. Conforme, no tenemos nada que reprocharle a nadie, salimos a proponer desde el primer minuto. Ellos llegaron una vez y convirtieron, y esto es con goles. Así que como les dije a ellos, orgulloso de cada uno, no tengo nada que reprocharles, hay que seguir para adelante. Estamos a un punto, eso no es de mediocres, estamos a un punto de los puestos tercero, cuarto y quinto de un Bolívar que más podemos reprocharle a los jugadores. Nosotros no nos vamos como cuerpo técnico a la guerra con cada uno, aparte de ser grandes profesionales, son grandes personas. Si siempre quieres estar muy bien informado sobre lo nuevo del fútbol boliviano, no olvides suscribirte al canal, con la campana de notificaciones siempre activada. Ya hay campeón en la Copa Evo 2022, ya que el día de ayer por la noche el club Boca Juniors Sub-17 ganó en la final a River Plate Sub-17, consagrándose campeón de la Copa Evo 2022. El delantero del conjunto gualdinegro, Michael Ortega, mediante sus redes sociales, festejó el gran trabajo de equipo que realizaron para llevarse la victoria frente a la U de Vinto. El delantero colombiano de The Strongest, Jair Reynoso, festejó la victoria frente a la U de Vinto y remarcó la importancia de recuperar la punta del torneo. Séptima victoria al hilo a Tigrada. El cuadro gualdinegro suma su séptima victoria en el torneo clausura, siéndolo en la punta del torneo con 21 puntos, con solo un partido perdido en la primera fecha. Estos son los resultados de todos los partidos que se jugaron el día de ayer por la Copa Simón Bolívar 2022. Estos son los precios de las entradas para el partido de Bilzerman contra Oriente Petrolero. Illanes es el elegido, ya que Alberto Illanes es el elegido como nuevo director técnico de Bilzerman y el día de hoy será presentado e inmediatamente trabajará con el equipo aviador. El presidente de la Academia Paseña, Marcelo Claure, se manifestó luego de la derrota 2-1 de su equipo pre-profesional frente al Nacional Potosí y remarcó que van por buen camino. El joven jugador de la Academia Paseña, Villaruel, manifestó su agradecimiento por ir a ganar experiencia al viejo continente, ya que dijo esto, Felicito a mis compañeros por todo lo que dejamos en la cancha. No se pudo, pero fue una gran oportunidad para nosotros. Fueron dos pelotas paradas donde nos hicieron el gol. Gracias a Dios me toca irme mañana y espero que sea lo que Dios quiera y dar lo mejor de mí. El director técnico de las inferiores de Bolívar, Walter Flores, destacó la oportunidad que da zago a los jugadores jóvenes, ya que dijo lo siguiente, Seguramente con este partido va a haber y seguro va a tener muchos más jóvenes para el primer plantel. Tenemos un profesor que da mucha oportunidad a los jóvenes. Walter Flores, el director técnico de las inferiores de la Academia Paseña, le dijo esto a sus jugadores. Estoy orgulloso de mis jugadores. Dos errores aéreos nos costaron el partido. Los chicos hicieron un gran partido. Marcelo Claure, el presidente de Bolívar, augura un 2023 venturoso, ya que comentó lo siguiente vía Twitter. Esta es mi familia, Bolívar y Girona. El 2022 ha sido y seguirá siendo un año lleno de alegrías para los dos clubes y el 2023 será todavía mejor. Los jugadores del primer plantel de la Academia Paseña miraron el partido de los chicos de la reserva contra Nacional Potosí. El eterno José Lito Baca llega a 650 partidos en el fútbol profesional, ya que el jugador de la Academia Paseña llegó a 650 encuentros en el fútbol profesional, ampliando su récord como jugador con más participaciones en partidos oficiales, dejando por detrás a Nicolás Suárez con 627 partidos y Luis Aníbal Torrico con 620 partidos. Venegas se queda, ya que el director técnico chileno, Rodrigo Venegas, seguirá al mando del club cruceño Blooming. Sagredo reaparece, ya que el jugador académico José Sagredo volvió a tener actividad luego de haber estado un mes fuera de las canchas. El futbolista sufrió una lesión de hombro el pasado 7 de julio, pero el jugador Sagredo tuvo la oportunidad de sumar minutos en el partido amistoso contra el club español Girona. Otra alta que se pudo ver fue del jugador Bruno Sabio, jugador de Bolívar, que también ingresó en el compromiso amistoso contra el club español. Si te está gustando el contenido no olvides dejar tu me gusta. Entramos en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, ya que tras perder 2-3 en su visita a gremio, el equipo sub-20 del Santos, de los bolivianos Miguel Ángel Terceros, Leonardo Zavala y Enzo Moiteiro quedó eliminado del campeonato brasileño de la categoría sub-20. Luego de disputar el partido contra Nacional Potosí, los 5 jugadores de la Reserva de Bolívar viajarán a Europa. En los próximos días, José Herrera, Miguel Villaruel al Sporting San Joao de Portugal y Juan Pablo Magallanes y Leonardo Velasco y John Velásquez al Teaser de Dinamarca van cedidos por 6 meses. Hay elogios para el joven mediocampista boliviano Erwin Vaca de 18 años de edad por parte del entrenador de las menores del Colo-Colo de Chile, ya que el director técnico de las juveniles del Colo-Colo comentó lo siguiente. Erwin Vaca es un chico muy inteligente, muy profesional, muy serio en lo que hace y eso le ayuda a que cada vez que le toque jugar, rinde. Tenemos novedades desde Dinamarca, ya que el T-Z de aquel país tuvo un terrible debut y cayó 4-0 en la primera fecha de la tercera división de Dinamarca, contra el Arus Fremad, un equipo desconocido del T-Z que ahora deberá ir a buscar los 3 puntos en la segunda fecha. Lo resaltante del partido es la titularidad de Antonio Bustamante, el jugador boliviano, y a pesar de la goleada en contra, Antonio fue elegido el mejor jugador de su equipo. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada, también pueden ir a ver uno de nuestros últimos videos y un video recomendado también. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.